Tú Y te vengo a pedir Un pico de amor Me dejo a lo que viene Como tu Señor En mi vida En esa dicha de tu presencia Te voy a ofrecer De noches divinas Con mi experiencia Me sobraba en la noche Y te confieso ahora Y esta fe entre ti La vida del Señor Sé Que Para mí no eres muy joven Sé Que En realidad ya soy más lejos Y te puedo amar Puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Verte feliz Con este amor Ayer Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincero Que si por siempre Serás mi amante Y mi todo el bañero Tú no tienes que seré Una buena mujer Que conmigo Que conmigo no le amó Ni nada Le faltará Ya tú no tienes que seré No te voy a ofrecer Te recuerdo El amor El amor Es amor Y no te voy a ofrecer Y no te voy a ofrecer Y no te voy a ofrecer Pensé que tu amigo es tu hijo, pensé que en realidad ya soy más viejo, que no te puedo amar, que no te puedo amar. Cuando tú quieras, cuando tú quieras, para ser feliz con esta moradilla, solo te pido que seas conmigo, la de sinceridad, y así por siempre serás mi amante, mi compañera, solo tienes que ser una buena mujer. Aquí conmigo de amor y nada te faltará, hoy aquí conmigo de amor y nada te faltará.